Seis y media de la tarde del martes pasado, cuartel de la policía local de la Carolina, Manuel de 47 años, presenta una denuncia. Sus tres hijos han desaparecido en el parque del barrio de la estación. Acababa de comprar las golosas. No tenía niños contigo. 9 menos 10 de la noche del mismo martes, cuartel de la Guardia Civil de la Carolina, las declaraciones de Manuel no son claras. Estaba visitando a sus hijos tutelados por la Junta desde diciembre en el centro de menores del pueblo. Los niños estaban aquí en el centro de acogida de la Junta de Andalucía, bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Entonces, una de las muchas posibilidades que se está barajando por la Guardia Civil es que el padre haya tenido o haya estado involucrado en la desaparición de su hijo. Al padre de los niños de 3, 5 y 7 años le habían comunicado que sus hijos podían ser entregados a otras familias en régimen de acogida. Una vez que se ha confirmado esta desaparición, se ha comunicado a las autoridades competentes y hemos abierto una investigación reservada para ver qué es lo que ha pasado y, por supuesto, para depurar responsabilidades si es que la hubiera. La búsqueda de los tres pequeños en la que colaboran Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil ha saltado ya de los límites de la Carolina y la provincia de Jaén. Ahora es una búsqueda nacional.